¿Cómo se ha hecho la Cepal en los últimos tiempos? De eso se ha mencionado un cierto déficit en la credibilidad de los Estados como articuladores de estrategias de desarrollo de largo plazo, proveedores de bienes públicos, como recordabas ahora, Fernando, recaudadores fiscales, garantes de la seguridad y la protección social y promotores de la productividad y el empleo. Hay un reconocimiento de que el Estado no está haciendo toda la tarea que le correspondería en estos ámbitos del desarrollo. También hay un desencanto ciudadano, yo diría, con el mercado, con los resultados que tenemos después de dos décadas de este esquema neoliberal y se escucha cada vez más una demanda por una mayor intervención, un mayor actuar desde el Estado. Eso hay que reconocerlo, el péndulo se está moviendo. Y también, como lo ha dicho la Cepal muchas veces, la ecuación Estado-mercado-sociedad no está funcionando adecuadamente y hay una propuesta que hace la Cepal en la hora de la igualdad y en cambio estructural de la igualdad para una nueva ecuación Estado-mercado-sociedad. Y de ahí pasamos a plantear los retos a los que se encuentra el Estado en una situación que, por un lado, está cuestionado, pero también con una demanda de la ciudadanía por intervenir, por actuar. Y ahí surgen las preguntas que planteaba Ricardo Iberchowski, ¿cuál Estado, para qué, para quién, hacia dónde? Y ahí es donde yo empiezo a vislumbrar la importancia del Estado en la construcción de estas visiones de largo plazo, esta construcción del futuro con una agenda en donde, de nuevo, acudiendo a la Cepal, la igualdad esté en el centro. Ahora, creo que también hay evidencia de un Estado en América Latina que se ha preocupado por ese desprestigio, hay que decirlo, que sufrió sobre todo con el embate en los años 90 y creo que hoy tenemos alguna evidencia de que ese Estado se está renovando, se está preocupando. Mencionamos ayer, escuchábamos, me parece que era José Antonio Campo que hablaba de la resiliencia. Efectivamente, la prueba más evidente fue la forma en la que enfrentó la región a la crisis del 2009, con una caída, sí, en el producto, pero una recuperación rápida y, sobre todo, Antonio Prado, el que recordaba, sin un aumento en la pobreza. Eso es muy importante. Hay también, eso es en el plano más inmediato, pero si nos vamos un poco más atrás, inclusive en la década de los 90, cuando más se instaló el esquema dominante, ya desde entonces empiezan a aparecer signos de una preocupación por una gestión pública más eficaz, más eficiente de calidad. Y ahí hay toda una serie de indicadores, por ejemplo, en el ámbito de las finanzas públicas, el saneamiento fiscal, la reducción de la deuda, la mejora de su perfil y su composición, el aumento en menos de dos décadas de seis puntos porcentuales en la carga tributaria no es menor, la disminución del pago de intereses y, sobre todo, la ampliación de espacios fiscales que se han utilizado, creo yo, de manera inteligente. Y eso fue una de las razones por las cuales la crisis del 2009 en algunos países, sobre todo, se pudo enfrentar con políticas anticíclicas. Entonces, ahí hay, creo yo, una motivación para mantener este papel del Estado en seguir perfeccionando la gestión pública en la construcción de un mejor futuro. O sea, yo creo que uno de los grandes retos que enfrenta hoy el Estado es ser capaz de articular a todas las fuerzas vivas de la sociedad, al mercado y a la sociedad, justamente, para un mejor futuro. En la hora de la igualdad se plantean tres valores esenciales alrededor del Estado y con esta noción de un Estado para el desarrollo. Los menciono, los titulares no los voy a detallar, pero me voy a detener en el último. El primero, recordarán, es el del interés común y la provisión de bienes públicos. El segundo, la ciudadanía, la democracia y la política. Hay toda una discusión al respecto. Y el tercero es la visión estratégica concertada. El Estado como un ente, yo diría que el único que es capaz de convocar para armar esta visión estratégica de manera democrática. Y aquí también rescato parte de la discusión que mis antecesores, en el uso de la palabra, abordaron. Entonces, creo que se trata en esta construcción de una visión estratégica de aprender del pasado para aprender, para pensar el futuro con esa visión estratégica y conscientes del presente que está viviendo la región. Creo que también estamos viviendo una oportunidad histórica, un momento inédito en la región. Entonces, requerimos de un Estado que tenga esa mirada de largo plazo anticipador y promotor de estrategias participativas para orientar el desarrollo regional y nacional. Porque también es verdad que, como parte de los beneficios de este Estado de la democracia en América Latina, tenemos sociedades mucho más participativas e interesadas en escuchar su opinión. Y esa opinión ser tomada en este planteamiento y en esta materialización de un futuro mejor. Un Estado que promueve negociación y construcción de consensos también en este ámbito democrático, que dialoga para fortalecer su legitimidad, arbitrar intereses, acercar a partes en disputa, privilegiar los puntos en común y de esa manera elevar la probabilidad de que esa visión estratégica se materialice en la medida en la que se concita la participación de amplios grupos de la sociedad. Ese es como el marco que tenemos conocido para los que leen los documentos de la CEPAL, para los que escuchan su propuesta. Y tenemos ahora esta agenda de cambio estructural para el desarrollo, pero no cualquier desarrollo, ni cualquier cambio estructural, porque ya vimos que hay cambios estructurales perniciosos, como el que nos relató hoy Jorge Katz, hay muchos otros ejemplos. Entonces, hablamos de un cambio estructural virtuoso para un desarrollo, tampoco cualquier desarrollo, sino un desarrollo con igualdad, en donde se pretende cerrar brechas económicas y sociales, regionales, nacionales y territoriales, macro, meso y micro, internas y externas. Y yo diría que, aunque hablamos mucho del cambio estructural en el sector productivo, también tenemos que hablar del cambio estructural en el Estado, una nueva arquitectura, un nuevo quehacer del Estado, un Estado renovado, un Estado estructuralmente distinto. Y ahí es donde hablamos de continuidad y ruptura. Y en la ruptura hablamos de la dificultad de romper con esas tendencias desigualadoras y concentradoras, muy persistentes, algunas no son de años ni de décadas, sino de siglos. Y romper con esto requiere justamente una estrategia con mirada de largo plazo, en la economía, en la sociedad, en el mercado. Y a lo que quiero llegar es a la necesidad de construir esas visiones de futuro. ¿A qué futuro aspiramos? Como países, pero también como regiones. Es posible… Yo tengo más preguntas que respuestas. Una de ellas es, ¿es posible hablar de un Estado latinoamericano? Así como el Estado que se construyó en Europa, que no es lo mismo que la suma de los países, sino es pensar en América Latina como un ente. Y entonces, aquí creo que vale la pena recordar, o al menos plantear como hipótesis de trabajo, que a raíz de la crisis del 2009 que se sigue manifestando, me parece que hay una reflexión, tanto en América Latina como en el mundo, que nos invita a pensar más en el futuro. Y a mí me ha llamado la atención, quiero mencionarlo, y lo hemos conversado con algunos colegas, que en un lapso extraordinariamente corto, en los últimos meses, han aparecido una cantidad de estudios sobre el futuro, todos ellos poniéndose como horizonte el año 2030. Están muchos, hay muchos, solo menciono cuatro o cinco, hay dos en Estados Unidos, del National Intelligence Council, hay otro del Atlantic Group, hay uno que encargó la Comisión Europea, hay uno que acaba de salir, que es un trabajo conjunto del Banco Mundial y China, Corea también lo está haciendo, y ahí se da cuenta de este nuevo mundo multipolar, la nueva geopolítica, las megatendencias globales y sectoriales, todos los ámbitos que tradicionalmente son sujetos del pensamiento del futuro, pero creo que otros nuevos, por ejemplo, el papel de los individuos, el tremendo papel que están adquiriendo en algunas sociedades, no en todas, los individuos a través de las redes sociales. ¿Qué significa eso para el accionar del Estado? ¿Qué significa, por ejemplo, las tendencias demográficas? Está todo esto también, las implicaciones que tiene en el futuro. La educación, en el mundo desarrollado se están planteando la pregunta de qué educación va a ser la relevante en el 2030, especialmente para los niños, que ya hay muy poquitos, pero bueno, todavía va a haber. Hay que enseñarles a la usanza tradicional, memorizar fechas, cifras, o mejor nos olvidamos de eso, porque en un futuro muy cercano vamos a apretar dos botones y con eso vamos a tener cualquier información. ¿Qué va a pasar con los temas de salud, con esa transición demográfica en donde los adultos mayores cada vez pesan más? La economía de los adultos mayores, ya no sólo del cuidado, sino se ve especificando más. Y esto lo menciono porque la siguiente pregunta es, ¿y América Latina dónde aparece? En primer lugar, desde América Latina no estamos pensando, creo yo, suficientemente en lo que está diciendo y pensando el resto del mundo de sí mismo, pero también de América Latina, porque en China, en Europa, en Estados Unidos, si bien América Latina y el Caribe no es un actor fundamental, sí lo es como un residuo, aparece un residuo ahí, América Latina, no es el que está configurando el escenario mundial. Creo que a nosotros nos corresponde también pensar, conocer lo que está sucediendo en el resto del mundo, hoy a futuro, lo que se piense del resto del mundo, y plantearnos qué América Latina queremos en un periodo de 15, 20 años. No sólo insisto como Argentina más Brasil, más Chile, más etcétera, sino la noción de América Latina. Y también lo menciono por algo que decía ayer José Antonio, cuando planteaba, sí reconociendo este buen momento, pero las tendencias que se observan ya de desaceleración, no voy a adherirme a lo que él dice, pero él afirma contundentemente que viene una desaceleración de China y por lo tanto un impacto en la región, y plantea como una salida el refortalecimiento, reflotamiento de la integración, aunque reconoce que no estamos viviendo en el mejor momento de la integración. Quizás no en Sudamérica, pero yo creo que en Centroamérica, el Caribe, la cosa no está tan complicada. Entonces, todo esto me lleva a plantear que es importante el papel del Estado en esta reflexión de la América Latina de hoy, del mundo de hoy, pero con esta visión hacia el futuro. Y quizás en esta Latinoamérica y Caribe tan diversa, tan heterogénea, pero también creo yo con muestras de que se quiere integrar. Probablemente este pensamiento latinoamericano con visión de futuro pueda ser un expediente, un instrumento para encontrar nuevas formas de hacer avanzar la integración, porque está claro que la integración no es la integración per se, es la integración para el desarrollo. Y si planteamos un desarrollo latinoamericano para la entidad latinoamericana, un concepto que habría que definir, que acuñar, podría ser un elemento que le diera un nuevo énfasis, un nuevo impulso a la integración. Y termino, como decía, solo tengo más preguntas que respuestas, pero probablemente esta reflexión sobre el futuro y sobre el concepto de América Latina tenemos que también examinarlo, ponerlo, discutirlo, analizarlo a la luz de lo que podrían y deberían ser, a mi juicio, lecciones de política pública para los países, que al final es lo que creo que nos motiva en esta discusión, en este seminario y ahí está. Creo que ni siquiera llegué a los 15 minutos, sí que me tienes que… Gracias. 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 Gracias.